Cocina en plena calle y con una computadora, un efecto de un tremendo accidente. Y en el momento menos esperado, entran los actores a darle salsa al asunto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡Ay, no, no! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado, hombre! ¡Ay, qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video.